o la paredes como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de ayer 22 de noviembre acá sale un nuevo evento para armobal llamado el evento cornocopia classic este evento va a durar desde el 22 de noviembre hasta el 28 de noviembre y qué es lo que trae todo este evento bueno aquí te lo voy a decir trae el por 2 de experiencia en servidores oficiales también el 2 de cosecha en servidores oficiales también el por 2 de cría o doma en servidores oficiales y el 5 de botín de pesca también en servidores oficiales y como pudieron darse cuenta todos esos beneficios solamente funcionan para servidores oficiales pero qué pasa para todos los que jugamos en un modo solo jugador o en servidores no oficiales bueno van a ser esto lo que vamos a poder conseguir en este evento la recolección de canastas de cosecha y quiere decir esto bueno ya sabes el típico regalo lo que está esparcido por todas las partes del mapa de preferencia en las montañas y que suele aparecer más a menudo de noche bueno vas a poder recoger bastantes de este tipo de cosas que vienen premios bastante buenos como pueden observar una silla de un giganotosaurio por lo cual realmente vale la pena explorar el mapa para encontrar este tipo de canastas porque realmente se ve bastante pero bastante interesante y también vamos a tener un evento dungeon que bueno la verdad no es un evento como tal que realmente me haya encantado mucho dar mobile porque realmente le dio preferencia a servidores oficiales pero obviamente se agradece el tema de la cosecha también quiero resolver una duda antes de terminar este vídeo sobre los regalos de armoval actualmente lleva dos días sin dar regalo posiblemente por este evento es que quiere decir que a lo mejor hasta que termine este evento van a seguir dando regalos porque ellos dijeron que los regalos lo digan a dar durante los 100 últimos días del año que quiere decir esto que todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre tienen que dar regalos pero a lo mejor se pauso un poco por este evento pero ya veremos después qué pasa y bueno chicos básicamente ha sido todo este vídeo espero que les haya encantado y ahora sí sin nada más que decir nos vemos chao los quiero bendiciones